Y quieres dar una vuelta al Chacura en tu Lambo Porque se va a quebrar Pero porque se va a quebrar No pesa nada este cabrón Si me puede Inténtalo ¿Me vas a subir? ¿Me vas a subir? Marito, ¿me vas a subir? Ah, seguiste ¿Verdad? Juanito, ¿vas a invocar un demonio a tu hijo? No estarás siendo usado por los aliens Porque justo hace un círculo Así como los animalitos Como las ovejas ahí en el campo Ya me está dando miedo esto Y no contesta Mira, Juanito Juanito Familia Pues andaban con el pendiente Ya me está creciendo la greña Ahí va, ¿eh? Dada, dada 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 Gracias.